Y los otros, mira, ahí están los otros. Tengo que cargarme a uno con el cuchillo. Y ahora, antes de empezar el vídeo, simplemente avisaros que, bueno, al principio los combates y la historia no está mal, pero conforme avanza la partida vais a ver que la historia se pone muy interesante y los combates, sobre todo ahí cuando llevo las dos espadas, se vuelven epiquísimos. Empecemos. Hola, muy buenas a todos. One more time. Y aquí estamos en este juego que se llama Overgrowth, en el que, bueno, somos una especie de conejo gigante que practica artes marciales. Y la verdad es que eso es todo lo que sé del juego. Así que, bueno, vamos a empezar. Tiene modo historia, tenemos la historia Overgrowth y luego la historia Lugaru. Supongo que Lugaru será alguno de los personajes, pero bueno, supongo que esta parte de aquí será lo primero que hay para ver la historia. White flags, banderas blancas. Así que vamos a ver cuál es la historia del conejo gigante artista marcial. Vale, al parecer... Uf, vale, digo, ya he muerto. Vale, al parecer el tío ese se queda ahí. Aquí estamos nosotros. Podemos saltar, agacharnos. Vale, esto debe ser como tutorial para ver cómo funciona esto. Vale, vale, perfecto. Space to jump. Vale, eso ya... Eh, aquí hay cuerda. ¿Eso es cuerda? No, no puedo cogerlo. Vale, a ver... ¡Fuía! ¡Hostia! Pero si pegamos unos saltos que lo flipas. Vale, pegamos unos saltos que lo flipamos. Pero no estoy... Hostia, demasiado salto. Vale, bueno, somos un conejo, obviamente. Ya te digo si puedes saltar alto. Madre mía, esto es un máquina. La verdad es que gráficamente no está nada mal. Hace tiempo ya vi vídeos de este juego y la verdad es que me llamó la atención. Y lo han ido mejorando bastante con el tiempo, vale. ¡Nunca iré contigo! Puedes venir andando conmigo o puedo arrastrarte por las orejas. ¡Ey! ¡Pareces grande y fuerte! Seguro que dan un buen precio por ti. Se ve que dan precio por capturar conejos fugitivos. ¿Soy fugitivo? No lo sé. Lástima que no puedas pagar ese precio. Ya, lo veremos. Uh, vale, vale. ¿Cómo golpeo? Hold down left mouse button to attack. Ah, vale, 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 vale. ¡Hostia, qué palizón le estoy metiendo! ¡Te da una patada! ¡No te muevas! ¡Al suelo! ¡Que te pilla! Vale, cuando está en el suelo lo puedo rematar. Gracias, si era hora de que alguien le enseñara a esos bandidos una lección. ¿Hay más de ellos? Sí, hay dos más. Están por allí. Pensaba que nunca nada malo pasaba por aquí. Normalmente solo se llevan parte de la cosecha, pero algo les ha llamado la atención esta vez. ¿Le puedo pegar a este? Vale, no le pego. ¿Puedo entrar en la casa? Esto es rollo... Ah, vale. Solo puedo golpear cuando estoy en modo combate. ¿Estás bien? Esto ha sido una chica, ¿no? Ginger, sí. Ginger es pelirrojo realmente, significa pelirrojo. Va a haber problemas cuando le digan a su jefe que nos estamos resistiendo. Deberíamos hacer lo que ellos dicen, o sea, no oponer resistencia. Bandera blanca es un nombre apropiado para este lugar, ¿no? Como que se han rendido. ¿Por qué no simplemente llamarlo Villa Rendidos? Yo te enseñaré cómo tratar a los bandidos. ¿Los reviento? ¿Dónde están? Estarán ahí arriba, debe de ser. ¿Y esto de aquí? ¿Hay como símbolo? ¿Será el símbolo de los bandidos? Es una cosa bastante rara. Madre mía, el salto se ha flipado, mira. Ah, mierda. Para estrangularlo tenía que haber sido con el botón derecho. Toma. Vale, con esto hago así como... Y te meto. Y te meto. Ah, mira, me he caído. Ah, no, no, no. Mira, me han acorralado. Ahí estamos. No sé cuánta vida tengo, ¿no? No me lo he marcado en ningún lado. Oh, vale, puedo hacer llaves también. Vale, ya me he cargado a los dos. Vale, puedo hacer llaves con el botón derecho. Bueno en saberlo. A mí me lo puedo... Y te llevo. Ah, vale, me puedo llevar también los cuervos. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Vale, mira, aquí hay uno. Ahora estás a salvo. Gracias, pero no por demasiado tiempo. El resto vendrán cuando ellos no... Cuando estos de aquí no lleguen a la base otra vez. ¿Dónde están los otros? Suena que voy a tener que hacerles una visita. Pasando ese puente. Un par de horas bajando el camino. ¿Eso es un puente? Por favor, cuida mis cosas hasta que vuelva. Vale, ahora se ve que le dejo mi mochila. Voy sin mochila. Vale, pues mola. Tiene el rollo de historia así de... Típica película de artes marciales, ¿no? De que está la típica banda de los malos. Vale, al parecer aquí el malo los tiene como esclavizados. Bueno, está ahí arriba a la derecha detrás del arbusto. No lo había visto. Menos mal que he venido. No te resistas porque los esclavos heridos no son tan valiosos. Mi última captura ni siquiera llegó al mercado. Mercado de esclavos. Vale, se ve que es una banda de bandidos que cogen... Cogen conejos. ¡Ah! ¡Tama! ¡Ah! Vale, hay diferentes... Hay diferentes golpes. Ah, mira, me ha tirado él a mí. Ahora le he tirado yo. Y te pateo, y te pateo. Y te pateo. Oh, puedo dar pata voladora. ¡Dame la pata! ¡Ah! Me la ha bloqueado. Vale, le he tirado al suelo. Vale, lo que hay que hacer es cuando le he tirado al suelo. Ah, vale, me está bloqueando casi todos los golpes. ¡Oh! Le he hecho una... No sé qué le he hecho, pero le he hecho una llave letal ahí. ¡Te pides! ¡Te te pides! ¡Te te pides! Vale, por ahí hay un camino, y por ahí hay... Supongo que será por allí, porque ahí hay más detalles en el camino. Por allí es un camino que no hay nada. Aquí hay detallitos. Mira, ahí abajo hay gente. ¡Ah! Pedazo de salto pega, chaval. Hostia, un poco más inmensato aquí. Vale, esos deben de ser enemigos. Mierda, me ha visto. Ah, quería haber pillado uno por la espalda. Si pillas a uno por la espalda, creo que lo puedes estrangular. No, ya me han rodeado. ¡Hostia, fíjate! ¡Hostia! Fijaos que estoy... Que estoy ensangrentado. Eso es que tengo poca vida. Vale, ya he acabado con ellos, ya he acabado con ellos. ¡Ah, la mierda! No puedo recuperar vida de alguna forma. ¡Eh! Ahí hay uno muerto. Supongo que esta será su última captura. Pobre alma. Hay muchos suministros aquí. Debe de haber más de ellos. O sea, más bandidos en este campamento. No me gusta dejar el trabajo medio acabado. O sea, que tengo que ir a por los que quedan. Y oigo a alguien que dice... ¡Ayuda! Pero por aquí no puedo coger nada. Alguien ha dicho ayuda. Vamos a seguir el caminito. ¡Eh! 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 ¡Madre mía! Como mola el eso de ahí arriba, ¿no? Se supone que es una mezcla de mundo abierto. Pero realmente no es mundo abierto. O sea, lo que pasa es que es un falso mundo abierto. Lo que pasa es que te dejan bastante libertad. ¿Aquí puedo subir de alguna forma? No, creo que no. Vamos a seguir el camino porque aquel de allí es el que nos está pidiendo ayuda, creo. Ahí estamos. Joder, está un poco jodido. Por favor, ayuda a mis amigos. Siguiendo el camino. No puedo dejarte aquí. Estás herido. Estaré bien. Solo cansado. ¡Vete! Ahora se muere ahí. No le puedo dar una paliza, ¿no? Vamos a ver ahora que nos encontramos por aquí. La verdad es que gráficamente no está mal. No es Next Gen. No es un juego de próxima generación. Triple A, brutal. Pero para ser un juego independiente y tal, no está nada mal. Por cierto, puedo ir por ahí. Ahí están. ¿Alguien más quiere probar algo? Nunca nos cogerás, Fibos. Do your worst. Es como... Se supone que es do your best. Do your best es como... Esfuérzate al máximo. Do your worst. Esfuérzate al mínimo. ¿Tienes ganas de morir? Simplemente ríndete. Somos más que vosotros. No es así. Chan, chan. Porque ahora ya conmigo ya somos... Bueno, sí. Seguimos siendo dos contra tres. A ver, tengo que ayudar. Vale, tengo que ayudar. ¿Es ese enemigo? Es que no sé. Vale, creo que... Es la del cuchillo, creo que es. Mi compañera. Vale, uno menos. Vamos a matar a la voladora. Toma. Y tof. Me he cargado, eh. Ah, no. Estos son compañeros. Vale, vale, vale. Pero estamos todos un poco llenos de sangre, ¿no? Sangre un poco mal hecha, pero bueno. Creí que eran los únicos que luchábamos contra los bandidos. Me alegra ver de que estaba equivocada. Y yo digo, yo tenía el mismo pensamiento. En ese caso, ven conmigo. Mantienen a nuestro amigo Cobel en otro campamento en las colinas. Yo voy a ver a mi hermano a ver si está bien. De vez es el que estaba en el otro sitio que ha dicho, estoy bien, solo cansado. Creo que lo he visto en el otro lado. Ha perdido bastante sangre. Vamos, si no llegamos hasta donde está Cobel esta noche, quién sabe dónde se lo llevarán. Ese es el campamento. Yo me encargo del de la torre de vigilancia. Y tú... Yo me los cargo a todos. Ahí todo chulo. No confío en nadie que esté a mi espalda. Ya no. ¿En serio? No hay ninguna forma de que vayas a sobrevivir a esto. Veo cuatro bandidos. Podría haber otro más en el edificio. Si quieres me ayuda, vamos a hacerlo a mi manera. O sea, a mi manera es yo contra todos, ¿qué dices? Y la otra dice... Vale, yo entraré cuando te hayan matado. Eso sería una buena distracción. Al menos toma este cuchillo. Ah, así será más fácil si les puedes herir primero. Es un cuchillo un poco raro para un simple viajero. Está equilibrado en cuanto a peso para el combate. O sea, que es un cuchillo... Un cuchillo pro. Un carambit. Yo no soy de por aquí. Simplemente prométeme que me lo vas a devolver. Claro, nunca he querido usar un cuchillo para nada más que cortar vegetales. De todas formas. Entonces piensan esos guardas como zanahorias. Para... Para actirlos. ¿Cómo saco el...? Ah, vale. Con la E saco el cuchillo. Vale, lo ideal sería pillar a alguno de ellos por sorpresa. ¿Me ha visto? Ah, vale. Puedo lanzar el cuchillo apretando la Q. Vale, he cogido el cuchillo ya. Vale, pero ya me he cargado a uno. Vamos a dar la vuelta a ver si pillamos a otro por detrás. Porque ahí hay un vigilante. Quiero que no me vea. Oh, ya, chaval. El conejo ninja. La verdad es que la idea de conejos... Eh... Artes marciales está... Una mezcla curiosa. Vale, hay uno yéndose hacia allá. A ver si viene hacia aquí. Mira, ahora viene hacia aquí. Si me cargo a este ahí, nadie lo verá. Toma. Otro menos. Ahí hay uno durmiendo. Y el de la torre que está de espaldas. Ah, vale. Esto es rollo... Vale, me he cargado a ese. Cojo el cuchillo. Y me cargo a este. Oh, ya, chaval. ¿Me los ha cargado a todos? ¿Qué edad? No, sí. Me los ha cargado a todos, chaval. Finalmente, alguien con quien vale la pena luchar. Vale, este es el jefe de los malos de aquí. Le harás ganar mucho dinero en la arena de combate a ametista. Ametista debe de ser alguien que compra luchadores. Compra esclavos para que luchen. ¿Quién es ametista? Pronto lo sabrás. Procuraré evitar dañarte una arteria principal. Que no se levante. Que no se levante. Ahí. ¡Guau! Menudo palizón, chaval. Vale, ya tengo el cuchillo. ¿No queda nadie más? Vale, me lo he cargado. Y ahora, Cobel, que es el que hemos venido a rescatar, dice... ¿Por qué me estás ayudando? Solo quiero vivir pacíficamente en White Flags. Y esos bandidos no me lo ponen fácil. Bueno, muchas gracias. No hubiera tardado ni un día trabajando en esa torre. Soy demasiado viejo para picar roca, más o menos. Se ve que los cogen para picar roca. ¿Qué torre? ¿Es donde llevan a los prisioneros? Sí, está un día de camino hacia allá. He oído que te hacen trabajar hasta que caes rendido ya, sin fuerzas. Entonces te dan de comer a su capitán. ¿Conejos? ¿Comiendo conejos? He visto mucho, pero nunca algo así. Ella no es un conejo. No es un lobo. Es algo más. Vale, el jefe de los bandidos es... Yo qué sé, no se sabe el qué. Y por cierto, es una chica. Ha dicho sí. Y ahora, ¿dónde ha ido Sky? La otra chica que se ha quedado antes de que yo bajara yo aquí al campamento a pelear. Necesito devolverle el cuchillo. ¿Conoces a Sky? Debería de haber sabido que ella mandaría a alguien para ayudarme. Ella se debe haber ido hacia la torre. Probablemente necesita nuestra ayuda. Llévame hasta allí. Oh, yeah. Lo bueno es que he empezado a jugar esto sin tener ni idea de qué va el juego. Por lo tanto, cualquier cosa que me venga es sorpresa. Y la verdad es que es una sorpresa muy buena. Allí está. Gracias. Te volveré a ver en White Flags cuando haya liberado a los prisioneros. Buena suerte. La necesitarás. Tengo el cuchillo, ¿no? Sí. Por cierto, ¿esto de aquí? ¿Son zanahorias? Ah, no son flores. Vale, tengo que entrar en la fortaleza esa por allí. Vale, y allí hay... Bueno, allí hay un interrogante. Y hay un personaje. ¿Será un enemigo? ¿Será malo? Bueno, me acerco a ver qué pasa. Red. Ah, esto es una rata. Esto no es un colegio. Es una rata. Y la rata me dice... ¿Qué quiere Stonefish ahora? Stonefish, puño de roca. No hemos acabado todavía de analizar el daño. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy? Te voy a morder hasta que lo averigües. Calma, calma. Probablemente nunca he visto a una rata antes. Ya sabes, la mayoría de estos conejos nunca salen de sus poblados. Un nativo. ¡Ja! No estoy acostumbrado a verlos desencadenados. Tú trabajas con los esclavistas, entonces. Espera, somos constructores, no esclavistas. Stonefish nos ha contratado, pero no teníamos mucha elección. Tenemos que trabajar para él o morir. No, para ella. Tenemos que trabajar para ella o morir. ¿Quién es Stonefish? Ella probablemente está en la torre. Yo me apartaría si fuera tú. No iría si fueras tú. Los extraños que cruzan tienden a acabar en sus cadenas. Estamos encadenados, esclavizados. ¡Ja! ¡Madre mía, que me hazo el salto! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Ah! Puedo trepar por ahí. ¿Baja? ¿Cómo bajo? Ah, vale, con el control. Vale, ahí hay una especie de cueva. Tiene que estar por allí. Por cierto, hay un mod, que creo que es un mod no oficial, creo, que permite hacer combates online. Tipo Absolver. Obviamente este juego no tiene un sistema de combate tan avanzado como Absolver. ¿Qué es esto? Ah, podemos calar por cosas. Ah, vale, esto me va marcando como el camino, vale. Es como indicativo del camino. Oh yeah, chaval, vale. Esto es rollo tutorial para que... ¡Ah! Para que aprendas cómo funciona lo de los saltos. ¡Madre mía, chaval! Vale, ahora... Ahora es por ahí arriba. ¡Ah! Ahí estamos. Al final me voy a caer abajo. Ah, digo, me caigo. No, no me caigo. Vale, el mapa está... La verdad es que el mapa está bastante bien. Tienes que moverte. Como he dicho antes, es una especie de falso mundo abierto. No es mundo abierto realmente. Hay un camino preestablecido. Pero te dejan bastante libertad. Vale, aquí hay alguien. Sigilo. Vale, esta es la chica de antes, Sky. Bueno, chica, creo que es chica. ¡Sky! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me cogieron la noche pasada, pero he escapado. He escapado. ¿Esta será una traidora al final? Estoy aprendiéndome los patrones de su vigía, ¿no? De los que hacen la patrulla. Así, cuando se vuelva oscuro, ya sabrá por dónde ir cada uno y cómo entrar. ¿Por qué no va a gastar la luz del día? ¿Se está haciendo de noche, por cierto? ¿O es una nube? Ah, no, es una nube. Yo puedo ocuparme de esto ahora mismo. Si no te importa dejarme usar tu cuchillo, un par de minutos más. Eso es una idea terrible. Hay al menos tres guardias. Sin mencionar a Stonefish. Hasta luego. Vale, me dice... ¿Alguna vez has visto un perro? Vale, o sea, me voy a enfrentar a algún perro ahora. ¿Solo tres? ¿Tres guardias? Esperaba un poquito más de ejercicio que eso. ¿Llevo el cuchillo? Sí, llevo el cuchillo. Ah, ¿eso es un conejo cargando piedra? Allá a la izquierda. Un conejo esclavo. Mira, por ahí va uno. Allí hay otro. No, no, son los rojos. ¿Viene ya? Mierda. Toma. Coge, coge, coge. Coge el cuchillo. La verdad es que con el cuchillo te lo esperas en un momento. Hostia, ¿qué se lleva armadura? No, lo ha cogido él. Dame. Dame el cuchillo. Dame el cuchillo. Vale, me lo he cargado de todas formas. Aquí está el cuchillo. Uf, fijaos que estoy en la mierda. Estoy lleno de sangre. Sí, aquí están los conejos esclavos. No puedo recuperar vida de alguna forma. Esta está aquí. Vale, ahí está la torre. Vale, tengo que subir. Y ahora enfrentarme a la otra. Pero sí estoy lleno de sangre. Estoy en la caca. Pues vamos a subir. Lo que no sé es cuánta vida tengo. Porque claro, aquí no te lo marca. Se ve que es solo visual. Cuando ya se me caiga el conejo a trozos. Supongo que eso será mi muerte, bueno. ¿Eh? Allá arriba hay uno. ¿Será ese? No. Porque eso de allá arriba era un conejo. Esto es. Tú debes de ser Stonefist. Muy listo. No recuerdo qué esclavo eres tú. Todos parecéis lo mismo. Ahora vuelvo al trabajo antes de que te de una patada y te tire abajo por las escaleras. Y yo le digo a él. Así que a ti te llaman el perro. Pareces más como si un lobo se hubiera mezclado con una rata. ¿Cuál de los dos será tu madre? Oh, ya veo. Quieres pelea. ¿Tienes idea de cuánto es como tú ya me he comido? Quizá te abra el estómago y los cuente. Mira, me ha quitado el cuchillo. Me ha quitado el cuchillo y estoy... Ah. Y estoy en la mierda. Ah, me ha matado. Me he tirado para abajo pero me ha matado. Vale, tengo el cuchillo que no lo voy a lanzar. Lo voy a utilizar solo. Vale, lo he bloqueado. Me lo he cargado ya. Lo he tirado por las escaleras. Vale, lo he bloqueado. Lo he tirado por las escaleras y me lo he cargado. Esto no lo estaba... El botón derecho yo lo utilizaba para hacer llaves. Pero realmente no es hacer una llave. Es bloquear su ataque y utilizar su peso en su contra rollo judo. Y tirarlo al suelo. Aquí te vuelvo el cuchillo. Quédatelo. Si no puedes parar de luchar, al menos hazlo armado. He intentado parar. Pero a cada sitio al que voy, la violencia es la única respuesta. Madre mía, es un conejo. ¿Es Rambo? ¿Es el conejo Rambo? Conozco un sitio donde puedes encontrar paz. Es una isla en las nubes. Un refugio seguro al que solo los conejos pueden alcanzar. Ah, ya veo por qué nos llevamos bien. Nosotros estamos completamente locos. No, es real. Te lo mostraré. Una ciudad en las nubes, ¿eh? ¿No en la luna? Podemos ir en un... Bueno, ship es barco, pero también es nave. Podemos ir en un barco o en una nave allí. Una vez liberemos a mi amigo Slade. Él es navegador. Vale, debe ser un barco, me imagino. Y nos puede demostrar el camino a través del mar. Nosotros... Yo no voy contigo. Y ciertamente no a un sitio que no existe. Los bandidos se han ido. Stonefish está muerto. Whiteflags es ahora un sitio seguro. Ya he acabado. Oh, bueno. My Sweet Summer Kid es como... No sé, como una forma de llamarme tontito así en plan cariñoso. Oh, tontito mío. Esto no es seguro. Solo hemos rascado la punta del iceberg. Tú piensas que Lugaru Island es todo el mundo. Vale, Lugaru. Lugaru es el... ¿Cómo se llama esta isla? En la segunda parte del modo historia era la historia de Lugaru. Así que eso puede estar muy bien también. Crees que la isla de Lugaru es todo el mundo, pero solo es un punto en el mapa de donde yo vengo. ¿De qué estás hablando? No hace falta que me creas. Te lo probaré. Simplemente ven conmigo. Slate está allí en el campo. El que está agachado. Vale, el de la derecha de amarillo debe de ser. Ahora este dice... Amatista le gritó a mi jefe. Y él me gritó a mí. Así que yo ahora te grito a ti. Alguien ha estado asaltando nuestros campamentos. Y parece que se dirigen hacia aquí. Creo que los encontréis y los matéis antes de que se vaya el barco. Oh, parece que esto es más grande de lo que yo pensaba. Mientras los esclavistas lleguen en esos barcos, White Flags nunca será un sitio seguro. ¿Cómo los paramos entonces? Tenemos que llevar el barco a la tierra principal y matarlos de donde salen, ¿no? De su fuente, de donde salen los barcos. Y necesitamos que Slate llegue hasta allí. Necesitamos acabar con esos guardas o vendrán detrás de nosotros. Creía que el barco había zarpado ya. Debe de estar atrasado en el horario. No tenemos mucho tiempo. Lo haré rápido. Hostia, que no ha muerto. No, 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 no. ¡Hostia, me ha matado de una! O es que estoy ya tan jodido de vida que de un golpe muero. No, ahora estoy a tope de vida. Por cierto, ese tiene una espada mejor. ¡No, no! Ese tenía una espada mejor. La tenía que haber cogido. ¿Qué dices? Ya viene este solo. ¡Coño! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Ah, me he quemado! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡No va el perro ahora! Sí, 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 va el perro detrás. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Oh, yeah! ¡Ah, estamos! Vale, solo queda un guarda y ya el otro, que el otro es el que me va a joder. ¿Me ha visto este? Sí. No. No, y viene... Vale, ese está muerto. Quiero... Quiero tu espada, quiero tu espada, quiero tu espada. ¡No, no la puedo coger! Toma, cuchillo. No, no, es la Q, es la Q, es la Q. ¡No, no la puedo coger! Cuchillo. ¿Me lo he cargado? Ahí estamos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, ¡ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja! ¡Uf! Vale, ya he acabado con ella. Dice Steel, que no sé quién es, debe ser otro perro guardián de estos. Ella me avisó de ese Turner, que es una amenaza. Turner soy yo. Aún no puedo creer que un... Un saltador, un hopalón, es como un salting banki. Alguien que salta un conejo, básicamente. Una forma para burlarse de un conejo. Se cargara a Stone Fist. ¡Oh! ¿Quién te ha hablado de mí? Creo que es la chica. Creo que es Sky. Creo que es Sky, que es esta... Es una trayectoria. Todos los otros pequeñas colas esponjosas, no, de la cola del conejo. Me parecéis iguales. El viento, la nube, algo como eso. Ah, vale, Cloud y... Vale. No era viento y no verán nombres de otros conejos. Eran Cloud y Winter. ¿Cloud, del muro de roca? ¿La has matado? Yo no quería hacerlo, pero se muere muy fácilmente. Me costó un poco que ella hablara. Vale, la torturó. Vale, entonces la torturó. O sea, el que se lo ha dicho no es Sky, sino que la otra la que torturó y mató. Entonces, ¿sabes lo que les pasa a los que hieren a mis amigos? Cuentos de hadas, ¿dónde está el resto de ti o el resto de vosotros? No querrás decir que te has cargado a todos mis guardias tú solo. Ojalá tuviera tiempo de matarte tan lentamente como mereces. Esa es buena. No puedo esperar para contárselo a Silver. Silver debe de ser otro de estos peros guardianes. Él se reirá y reirá. ¡Coño! Hostia, me ha matado. Easy. Me lo he cargado. Ah, es verdad que tenía la espada del tío este, chaval. Tenía la pedazo de espada. Cloud, iba a decirle Cloud, ha muerto. Y el otro me dice, tenemos que seguir moviéndonos. Si no, perderemos el barco. Podrían pasar meses hasta el siguiente barco. ¿A quién le importa? Nada, nada importa ya. ¿Cómo he podido olvidarlo? Luchar es solo posponer la muerte. ¿Y tú crees que has perdido amigos? ¿Crees que no noto yo un agujero donde solían estar mis amigos en mi corazón? ¿Querría Cloud verte ahí sentado quejándote mientras los asesinos escapan? Ya intenté la venganza una vez y no ayudó. Simplemente acabas solo y ensangrentado. Entonces al menos ayúdanos a volver a casa. No podemos tomar el control de la nave del barco sin ti. Vale, te llevaré hasta allí. Ya estamos aquí, el cortavientos, cortavientos, windcutter, debe ser el nombre del barco. Ese es el barco que nos trajo a este horrible lugar, ¿vale? Se ve que los cogió de otro sitio como esclavos y los trajeron aquí en barco para que picaran piedra ahí en la torre. ¡Eh, pero ya no tengo la espada! ¿Qué dices si yo tenía una pedazo de espada? Yo tenía una pedazo de espada. Ese es un enemigo. Ahí está. Y tú ven para acá. Aunque creo que por aquí no hay más enemigos que lo vayan a ver. Por cierto, sigue sangrándole el cuello. Está ahí como echando chorros de sangre. ¡Sí, sí, mira! ¡Que no sangres! ¡Que no sangres! ¿Hay más enemigos por algún lado? ¡Ah! Mira, hay uno allí en la torre. ¡Dama! ¡Y devuélveme mi cuchillo! ¡Ahí abajo hay dos hablando! Y allí hay uno. Ese de allí me lo puedo cargar en sigilo. ¿Esta de espaldas? Sí, es esta de espaldas. ¡Ah! No sé cómo coño no me han visto. A ver, llévatelo. Sí, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Aquí creo que ya no lo ven. Y los otros... Mira, ahí están los otros. Tengo que cargarme a uno con el cuchillo. ¡Toma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Quién tiene el cuchillo? Lo tiene este. ¡No! ¿Y mi cuchillo? A este tenía el cuchillo. ¡Vamos a ver el combate! El tío ha saltado por los aires y yo... ¡Ah! Por cierto, aquí puedo... No, no puedo subir hasta allá arriba. No creo. Vale, ahí hay guardas de los tochos. Parecen tochos. ¡Oh! ¡Voy con dos espadas, chaval! ¡Dos espadas, chaval! Voy primero a por este de aquí. Este da igual que me pille sin sorpresa. ¡No hace falta sorpresa, chaval! ¡Te reviento! ¡Te reviento de una! Ese ha visto a su compañero. ¿Dónde vas? ¡Toma! ¡Hostia, esta espada es muy cheta! ¡A el ataque! ¡Mira! Espera, mira. Para el thumbnail. Así, así. Así. Oh, yeah. Solo queda que el de allá... No, ahí hay dos. Pero bueno, es igual con la espada. Esta lo... ¡Eh! ¡Aaaaaaah! ¡Bua! Uno menos. No, ese no es un guarda. Otro. Y otro. Madre mía, es que con la espada esta no hay... Mira, ahí hay más. Con la espada esta no tienen nada que hacer. ¡Toma! ¡Toma! ¡Degollado! Mira, está ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Agonizando! Sharp Claw. Sharp Claw es como... Garra afilada. Un conejo esclavo con una espada. ¡Ja! Eso es como un perro con... Con... Con una zanahoria. Se ha quedado ahí, hostia. Yo estoy al mando de esta nave. Es esa palabra demasiado grande para ti. Significa que me la quedo. Eso se lo digo yo a él. Al jefe no le va a gustar. ¡Oh! ¿Ya está? Y pam, y pam, y pam. He hecho una llave letal y me lo he cargado. ¿Ya está? ¡Oh, es un gato! ¿Qué dices? ¿Perros, gatos, conejos? Está... La... La rata y los conejos. La rata y los gatos que se van mal. Los gatos y los perros que se van mal. Y los conejos que se ven que se van mal con todos. ¿Eres tú el que está causando todo este alboroto? Entonces... Este es Silver. Silver es una gata. Bueno, creo que es gata, ¿no? Tiene pa... ¡Bueno, tiene paquete! ¿Será gato? Interfiriendo con nuestras operaciones locales. Entonces eres un gato. Menuda observación más fina has tenido ahí. Necesito este barco. ¿Y qué planeas hacer con él? ¿Navegar hasta el ocaso del sol o hacia donde sale la luna? Ese no es mi problema. Se lo he prometido a un amigo. Las promesas son para los débiles, pero tú eres fuerte. Para un conejo, por supuesto. La fuerza debería estar premiada. ¿Qué haría falta para sobornarte? ¿Dinero, compañeros? ¿O solo más oportunidades para matar? ¿Qué tal si empezamos con que yo te corto la lengua? Coño. Ya está, me los corto... Me los cargó en un pedo. Madre mía, ya llevo dos espadas épicas. ¡Ahora sois libres! Gracias, necesitamos volver a casa, pero ¿cómo encontraremos el camino? Deja que me encargue yo de esa parte. Sé cómo leer los mapas y las estrellas. ¿Es aquí donde nos decimos adiós? Se ve que yo ya he hecho mi trabajo y me voy. ¿Te resignas a una vida de quejas y estar mirando al mar, esperando al siguiente barco lleno de esclavistas? Ya he acabado con la venganza. Pero creo que Claude hubiera querido que hubiera hecho que esta isla fuera estuviera a salvo. Por lo tanto, iré con vosotros. Vale, fijaos lo que he hecho de momento. De momento he llegado hasta aquí. Y fijaos que el overgrowth historia, es decir, de las dos historias que hay, la que estoy haciendo, no he llegado ni siquiera a la mitad. He hecho solo un 25% de lo que es la historia. He hecho que es una historia bastante larga, pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí y ya lo continuaré más adelante porque la verdad es que la historia y el juego me están encantando. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, ¡ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah!